Está conviviendo el Código Civil y Comercial, la parte, digamos, que no fue modificada, aquellos artículos no fueron modificados. A partir del primero, está conviviendo la nueva ley de alquileres, a la que nos estamos refiriendo, a la que estamos conociendo, con la cual nos estamos amigando, pero también estamos con el DNU 320, que estaría vigente hasta el 30 de septiembre. Esa coexistencia de normas lleva a que se haya, digamos, en cierta manera, se hayan incrementado las consultas, nosotros también estemos de manera permanente tratando de investigar, de averiguar, de hablar con abogados, porque, como toda norma, digamos, se la conoce cuando se van dando. Y surgen dudas, por ejemplo, respecto de qué pasa de la promulgación de la ley. La ley 27.551, que está en vigencia desde el primero de julio, rige para todos los contratos que son firmados desde esa fecha hacia adelante. No legisla hacia atrás. Es importante dejar esto en claro, porque no abordan las modificaciones a aquellos contratos de locación que fueron firmados hasta el 30 de junio. Bien. Es bastante... Correcto. Es bastante complejo esta, a ver, perdón, ensalada de normas que se produce efectivamente por la ley vieja, la ley nueva, y encima el DNU vigente. Exacto, exacto. A ver, se generan y todo está hecho con la mejor voluntad, sin ninguna duda, pero en algún momento se pisan o se terminan, digamos, entremezclando, que, como decía anteriormente, son cuestiones que hasta que no están en práctica no se ven, ¿no? Las leyes yo creo que se ven en su funcionamiento. Sin dudas es una ley completa, es una ley que le otorga más protección, quizás, al inquilino, porque, digamos, partiendo de la base de haber estirado los plazos de una relación contractual, ya se le da mayor previsibilidad, que también le sirve al locador, al propietario. Bueno, entre, digamos, los cambios más sustanciales que esta ley promueve, también el hecho del ajuste de valores, que ahora pase a ser anual, que salga, digamos, por el índice compuesto entre el IPC y el RIPTE. Este índice, a ver... Eso yo, es como la gente que se ha ido acercando, nos ha planteado la, ¿cómo decir?, la inconsistencia de no saber cuánto va a pagar el año que viene. Claro, el tema que no puede prever cuánto le va a salir, porque es un índice IPC, hablamos de la inflación, y el otro índice es la evolución del salario, si no me equivocas, es un mix, una mezcla. Exacto. Ajá, correcto. Ahí, digamos, esa parte es la que por ahí genera un poco de resquemor, estoy viendo en algunos inquilinos, uno puede estimar, puede hacer un estimativo por años anteriores, pero hasta que no sea publicado por el Banco Central, porque se va a publicar todos los meses, no vamos a saber cuáles son. De ahí podemos hablar o podemos caer en la rescisión, la rescisión anticipada de contrato, que sufrió modificaciones que son positivas y que pueden incluso servir, porque ya tres meses antes se va a tener una mayor previsibilidad, una mayor visión de cuál va a ser ese índice que va a escalonar el alquiler, que le va a dar el aumento al alquiler. ¿A qué me refiero con esto? Respecto de la ley anterior, sigue todo igual, tienen que transcurrir los seis primeros meses, y una vez que transcurran los seis primeros meses, ya si el inquilino o inquilina avisa con tres meses de antelación, puede producir la rescisión anticipada de contrato sin abonar ningún tipo de canon locativo, no tiene penalidad. El resto sí sigue igual, si el aviso es con un mes de anticipación, pero antes del año, la indemnización es de un mes y medio, y si es posterior al año, la indemnización es de un mes. La nueva ley agrega esto que les decía, dando la previsibilidad de tres meses, no abona penalidad, no abona multa, que entiendo que eso sí puede ayudar a lo que hablábamos antes, porque es tres meses antes, uno más o menos ve cómo viene la inflación, ve cómo está la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables, y sirve para tener un panorama más claro cerca de las fechas. Estamos compartiendo el desayuno virtual aquí en la radio del Canal del ECO con Matías Martínez, el titular responsable de la Oficina Municipal de Orientación al Inquilino. Otra de las dudas que surgían, Matías, tiene que ver con, y lo planteaban algunos inquilinos cuando charlábamos ayer con el doctor Pablo Acosta, sobre la posibilidad que al no saber exactamente cuánto se va a poder, digamos, el propietario, no sabe cuánto va a tener que aumentar o cuánto va a poder aumentar según el índice, el miedo de los inquilinos que en la próxima renovación apliquen un aumento superior a lo que corresponde o superior a la inflación. ¿Se entiende la pregunta? No sé si esto ustedes lo han percibido o han recibido inquietudes de este tipo. Se entiende, se entiende. Yo, desde lo particular y por lo que venimos hablando, entiendo que lo que puede llegar a generar esto es que se suban las bases, que se arranquen con valores más altos de alquiler a modo de previsibilidad para el propietario. No quiero decir que así sea, es un análisis. Sí, sí, está claro. Cosa que sería muy injusto para el que alquila. Exacto, exacto. Tal cual. Sin duda, digo, termina en cierta manera, si así fuere, siendo contraproducente. Estamos hablando de que la rentabilidad en nuestro país es de la más baja de los últimos 30 años, aún así y todos con el enorme sacrificio que les cuesta a los inquilinos pagar el alquiler. Es un problema por ahí un poquito histórico, digamos, corriendo atrás de la inflación con los salarios y los alquileres. Entonces, siempre, digamos, tenemos esa brecha que es difícil de acercar. Correcto. Estamos conversando con Matías Martínez, el titular de la Oficina de Orientación al Inquilino. También recibíamos en el día de ayer alguna consulta que está relacionada con el tema comisiones y un martillero que nos hacía referencia a que esto está reglamentado dentro de una ley provincial. Básicamente, ¿cuál es justamente el esquema con el tema comisiones al momento de alquilar, precisamente? Bien. Los honorarios siguen estando igual que siempre, eso no se ha tocado. Es el 2% del valor total del contrato a cada una de las partes que cobraría el corredor inmobiliario que intervenga. O, salvo pacto contrario, la totalidad a una de ellas. Eso es muy importante la pregunta que me hiciste, Rodolfo, porque hemos tenido varias consultas en la oficina y provienen de una confusión que hay porque en Ciudad de Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires, la legislación dice que los honorarios inmobiliarios son abonados por el locador, por el dueño de la propiedad. Entonces, es muy importante esa pregunta porque es aclaratoria. Correcto, en la provincia es por partes iguales. Exacto. Bien. Exacto. Y en lo que tiene que ver con el monto propiamente dicho, estamos hablando de un 2%. Bueno, antes había una certidumbre de cuál era el valor total del contrato, ahora no, porque hay un índice que se va a aplicar. ¿Cuál es el criterio que se sigue en este sentido? No, el criterio que se seguiría ahora habría que verlo digamos andando, estamos hablando de una ley que tiene dos días, pero la idea es hacer el 4% sobre el valor del primer año de contrato que es el que va a estar establecido como tal, porque en los contratos ahora va a figurar solamente el valor del primer año y después en la misma cláusula del valor o en otra cláusula irá cómo se va a ir ajustando de acuerdo a lo que marca la normativa. Por eso entiendo que una de las maneras más fáciles de resolver esto o más sencillas es aplicar sobre el primer valor. Correcto. Y evidentemente el valor total del contrato va a ser mayor que los valores anteriores considerando que en este caso son tres años el periodo es mayor. Exacto. Es una compensación que surge. ¿Por qué? Porque antes se incluía en el valor los aumentos que iban a trasladarse a lo largo de todo el periodo locativo y ahora se compensa como bien vos decís con un año más de contrato. Correcto. Matías, te agradecemos no sé si crees que hay alguna otra cosa importante que se deba decir sino obviamente te agradecemos esta comunicación con la radio y el canal del eco. Por ahí si me permiten el espacio y no no es para entrar en ninguna polémica ni nada en absoluto que se le parezca estaba mirando estos días bueno justamente en el diario que se habla de que en Tandil hay 45.000 inquilinos. Correcto, sí. Arrizabalaga, el concejal Arrizabalaga planteaba esa cuestión. Sí, no es por favor por entrar en una disyuntiva ni nada por el estilo pero uno trata de estar digamos informado más desde la oficina y yo tengo los datos que fueron elaborados por la encuesta hogar y empleo 2019 está publicada en el boletín número 6 del mes de julio de 2019 porque la de este año todavía no se publicó donde se habla de 14.320 inmuebles en alquiler con eso digamos tenemos un alto porcentaje que son estudiantes universitarios entonces simplemente me parece por ahí un número alto y más aún teniendo en cuenta de que en Tandil estamos hablando de una ciudad de entre 135.000 y 140.000 habitantes que 45.000 sean inquilinos me parece un número elevado y simplemente aprovechar el espacio para poder dar mi humilde punto de vista esos 14.000 y pico 14.320 son viviendas solamente o incluye también locales no 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 esto son viviendas acá estamos hablando exclusivamente de viviendas correcto y el promedio después hay hay algunos números más por ejemplo que habla de ocupantes por relación de dependencia laboral habla de ocupantes gratuitos que son aquellas personas que tienen la atención inmueble yo me referí en los 14.320 a los hogares que están pagando un alquiler correcto y el promedio de 3 personas por hogar no le cierra si tenemos en cuenta la cantidad de estudiantes que hay en Tandil más digamos otros casos quizás si uno cuenta los grupos familiares a cada uno de los integrantes del grupo familiar sin hacer una distinción por ahí si estamos en ese número pero no no deja de parecer alto por la cantidad de habitantes que tiene la ciudad simplemente nada más pues lo voy a hablar igual con Juan bien Matías gracias por este contacto con la radio del canal del eco por compartir este desayuno virtual Rodolfo si muchas gracias y bueno por supuesto vamos a estar comentándolo conversando convocándolo cuando haga falta porque sabemos que es un tema que va a dar mucho para hablar de aquí en adelante muy amable si si sin duda es largo para hablar vas a tener mucho trabajo muchísimas gracias muchas gracias Matías un saludo Matías Martínez responsable de la oficina municipal de orientación al interés